Lleno de sorpresas, marca el Valencia, marca Carlos Soler. Muy buen disparo, le pega seco al balón, pero yo también quiero ver la repetición para ver qué ha sucedido, porque me ha parecido que ha entrado por el centro de la portería, por muy fuerte que fuera, creo que Masip o no ha visto la pelota o la toca a alguien, le hace un efecto extraño. En cualquier caso, bien Soler buscando la portería, porque estas cosas pueden pasar, pasan más a menudo de lo que parece. Disparo seco el suyo. Buscando la cámara, gestito y sonrisa de oreja a oreja, vamos a ver de nuevo repetido el gol, el disparo de Soler, y yo creo que no toca a nadie, es que sale directamente con veneno incluido, ese balón que entra como un auténtico misil por el centro de la portería. David, en una noche gélida, de repente un punto de ebullición. Sí, otra vez decisivo el centrocampista del Valencia, que se pone ya como máximo goleador del equipo.